Bienvenidos a Tutarras, mi nombre es Fernando. Hoy vamos a ver cómo tocar Breed de Nirvana. Acá arriba hay un botón que dice menú. Ustedes pueden hacer clic en ese botón y le va a llevar al menú donde están todas las secciones que separamos nosotros para que ustedes puedan elegir qué es lo que quieren aprender primero. Más allá de eso, para nosotros es muy importante que ustedes se suscriban. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal en YouTube. O también pueden ir a la página www.tutarras.com.ar. Pueden seguirnos en Facebook, en Twitter o también seguirnos en Google Plus. Para nosotros es muy importante. A más seguidores tenemos, más vídeos hacemos, más canciones hacemos. Así que bueno, acuérdense de seguirnos en cualquiera de estos canales. Así que bueno, empecemos. Muy bueno, el principal de la canción, lo que podemos hacer es tocar el segundo traste de la sexta, cuarto de la quinta, cuarto de la cuarta. Tocamos dos veces. Pueden tocar de arriba abajo o tocar todo de arriba. Tocamos dos veces. La tercera vez que tocamos, tocamos la sexta suelta, pero dejamos el cuarto y la cuarta. ¿Sí? Apretando. Es muy rápido. Tocamos y apenas terminamos de tocar, volvemos a la misma nota a la que estábamos antes. ¿Sí? Después lo que hacemos es ir al séptimo traste, perdón, el quinto traste de la sexta cuerda, séptimo y el séptimo. Y apenas tocamos, lo que hacemos es hacer un bend para todas. Cuando terminemos hacer el bend, tocamos, ustedes pueden optar en tocar la sexta suelta o hacer mi, ¿sí? Segundo traste, segundo traste de la cuarta y la quinta, pero la sexta tiene que sonar suelta, sí o sí. ¿Sí? El bend es muy importante si no suena medio raro. ¿Sí? Bueno, durante los estribillos, perdón, en los versos, básicamente lo que hace es repetir siempre el mismo movimiento. Es más, es siempre el mismo movimiento. Se les va a cansar un poco la mano. El movimiento principal, lo más importante, es la mano derecha. ¿Sí? Es mantener el mismo ritmo. Lo que hacemos es tocar el traste once de la tercera cuerda y el traste nueve de la cuarta. ¿Sí? La cuarta no tiene que sonar, solamente sonar la tercera y una quinta. Lo que hacemos es repetir ese mismo movimiento. Si pueden darle el acento, traten de darle un acento para que suene un poquito mejor. Si no, pueden tocarlo así también, no va a sonar mal, pero suena un poco mejor si tienen el acento. Bueno, es básicamente repetir el mismo movimiento. Y cuando terminamos de hacer ese movimiento, lo que hacemos es tocar el traste número diez de la quinta, de la cuarta, perdón. Ahora sí tocamos la cuarta. Y cuando tocamos el diez, hacemos un bend. Es como... ¿Sí? Hacemos el bend. Y no dejamos que vuelva la nota. No. Hacemos el bend. No vuelve. Muere la nota ahí. Lo que hacemos es tapar con la palma de la mano. Con esta parte de la mano. Acá para que la nota muera ahí. Vamos. Estáis así. Lo que hacemos es finalmente爱 decirte que습니까 y también hay un arise. Vamos a tener en gaatado en nada. Va inloaliśmy lo que hacemos. Estáis así. Mi nombre, lo rico. Vamos.